¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Comunicólogo y hoy vamos a platicar de, pues, ¿qué le dan de comer al saco de Pustú? Miren, uno está de acuerdo en que los lunes está cabrón para la godiniza. Uno está consciente de eso, que agarras a la fiesta el fin de semana y que llegas todo emperrado a trabajar los lunes. Miren, se los va a dejar así de fácil. No hubo live el domingo porque lo dejé claro de que yo iba a andar de vacaciones. Y por más que te vayas de desmadre y mi color lo reafirma que estuve en la playa, pues, está tu madre. Pero hacerle las cosas bonito, que te guste lo que haces, no que mucho pinche pasión al cariño del pueblo bueno y sabio. Pues hoy el presidente de México llegó con un despotrique del tamaño del mundo. Así como Godín medio arrepentido. Es decir, se puso a hablar mal de lo de la fil. Y luego de repente dijo también que entonces él ya había comprado un chingo de cosas, pero que entonces no sabía muy bien. Todo eso te voy a poner un video, porque de verdad que es de película. Luego empezó a decir que no mames, a él lo quieren un chingo en donde se pare. Casi, casi sale la gente, lo abrázalo a papachi, le dice que lo aman y que lo quieren mucho. Y al final de este video te voy a demostrar cómo es que de verdaderamente es que aprecian a la gente. Y cómo es que por mucho morena, cada día se está desmoronando más. Porque su peor enemigo es morena. Y todo esto te lo voy a platicar en este remocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Amigo Godín, tú tienes un amigo Godín, todos tenemos un amigo Godín. Si tú eres Godín, mira, vas a ver y no vas a dejar mentir. Si tú llegas a una junta en donde tienes que exponer qué es lo que estás haciendo, pues básicamente para poder comprobar tanto tus inversiones como lo que estás logrando, tienes que llevar, digamos, cuánto te costó, cuántas fueron las inversiones, cuánto se logró y para que sea rentable para la empresa. Porque tú eres una persona que tienes que ser rentable para la empresa. Si vas y dices, no, es que ya compré y la madre... Están a decir, ¿y dónde está? ¿Dónde está todo eso? Bueno, pues fíjate, el presidente de México, ¿cómo justifica su mamada de la superfarmacia? ¿O superfarmacias? Bueno, ni él sabe cuántas tiene. El almacén. Ese mero. La farmacia. Fue un escándalo. El universal, todos. El almacén, uno. Que era un almacén de Liverpool, pues sí. Es un almacén de Liverpool que se compró, no solo un almacén, son como dos o tres. ¿Dos o tres? Almacenes que se compraron como, no sé, alrededor de dos mil millones de pesos. Estamos hablando de como cinco zócalos techados. ¿Cómo? Imaginen, para tener todos los medicamentos. ¿Y los medicamentos? Y está vacío. Pues sí, está vacío, porque lo acabamos de adquirir. Pero ¿cómo va a estar vacío algo que usted dice que son dos o tres? Entonces, ¿están vacíos? ¿Y cuánto fue exactamente lo que costó? No, vamos siendo francos, el ejercicio de las mañaneras puede ser un gran, gran expositor para que los mexicanos sepamos qué es lo que está haciendo el presidente. Es decir, ya compré y aquí van a caber y entonces hicimos el pedido y todo esto va a funcionar tal día. No un, no sé si es uno o dos o tres o cuatro, no sé cuánto mide porque son como cinco zócalos, pero entonces está vacío porque, pues, se acaba de comprar. Así es, así es como funciona. Así de lógico. Si tú vas a una junta, a una junta de tu trabajo y vas y dices semejante mamada, te van a correr. No vas a hablar ni 15 minutos, no digan. Cuando traigas las cosas bien, vienes y nos hablas. Es que así decide fácil, porque si no, no eres rentable para la empresa. Como, por ejemplo, el presidente no es rentable para México. ¿Cómo nos viene a decir son como? Es que no sé. Es que son como cinco. Pero entonces los medicamentos, entonces, ¿para qué compraste? ¿Y cuánto costó? ¿Y dónde están? No sabe. No sé qué es lo que piensas tú de eso, pero eso suena muy mal. Muy, pero muy mal. Lo que pasa es que el presidente de México utiliza su mañanera para hablar justamente del tema de lo que a él no le conviene. Y destruye cualquier cosa diciendo, yo estoy haciendo que las cosas pasen. Sin ningún fundamento y sin ninguna prueba. Pero el vato se le atasca la boca. Pero cuando habla en contra de toda la gente que está, digamos, no a favor de él, viene con el tema de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y escucha cómo se expresa de ese evento. Se gobernaba, man, obedeciendo al pueblo. Y ahora me da mucho gusto de que voy ahora a la gira a Guerrero y a Oaxaca y está la gente feliz. ¿Ah, mucho? La mayoría de la gente. Voy a Guadalajara, a la Sierra Mazateca y las calles llenas, sin convocatoria, porque vamos a reuniones de evaluación. Y empiezan a salir y a salir y a salir de las casas, a saludarlos. Y voy a Tuxepet. Y lo mismo, es una reunión de evaluación en el Palacio Municipal de Tuxepet y con presidentes municipales de la región para evaluar los caminos y otras obras que estamos realizando. Y se empieza a juntar la gente y tengo que salir. ¿Y las fotos oiga? A hablar con ellos. Y escucho lo que opinan autoridades de los pueblos, que por décadas sus antepasados estuvieron solicitando que se les construyera el camino y que ahora, en Oaxaca, estamos construyendo más de 200 caminos. Fíjense cómo es el presidente cuando empieza a decir que entonces a él lo quieren, que a él lo apapachan, que el donde se presente, básicamente, lo van a amar. Esta es la realidad de Guerrero, en donde quisieron, en donde se hizo la inauguración de un teletón que el presidente no lo dejaron llegar por esa circunstancia. ¡Vamos, compañeros! ¡Hay niños! ¡Hay que respetar! ¡Hay niños que le han tomado la educación! ¡Puro amor con amor se paga! Pero fíjate muy bien ahorita cuando entrevistan a uno de los maestros. Disculpe, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la demanda? La Coordinadora Nacional de los Trabajos de Educación, la demanda es que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba las demandas que tenemos y nada más era eso, el objetivo. Principalmente a la medida de bienestar que se les aplicó, nada más a las escuelas formales, a educación indígena, nada, educación física y educación. ¿Puedo decir, secretario? Sección 14. En estos momentos un grupo de personas que, pues la verdad, sus actos no son nada agradables porque a ellos no les importa si hay adultos mayores, si hay niños, están abriendo puertas a la fuerza con piedras. Y ahora, esa no es la manera de buscar solución en estos momentos. Estos no son personas que hacen conciencia. Hay niños aquí donde se va a inaugurar inauguración de Teletón, pero estas personas no son de razón. Ahí los vemos. Este es el dirigente. Pues son gente violenta. Y así es como el pueblo se empieza a dar cuenta de las mentiras que le dijeron durante toda la campaña, que les han seguido mintiendo y que llega un momento en el que llega el pinche agua hasta el borde y entonces tienen que salir a manifestarse así, aunque el presidente diga hoy en la mañana que se la pasó increíble y que por eso no pudo llegar. Así es como justamente el presidente con sus hechos empieza a caer. Lo peor del caso no es cuando el presidente nada más lo dice de que toda la gente lo quiere, sino que el presidente, y ahora sigamos con el tema de la FIL, de donde de repente dice que la FIL es un evento durante de toda la derecha o de toda la ultraderecha que, pues, él no tiene que ir. Mira, escúchalo tú solo y luego te voy a poner cómo es que gente súper fiel y de los catedráticos del movimiento de la 4T sí están en la FIL. Pero primero, escuchemos al presidente de México. Es importante que se sepa que en la feria del libro de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha, ¿sí? Ahí llegan todos los intelectuales, ahí Vargas Llosa, ¿no? Krause, Hidal Camín. Francisco Martín Moreno. ¿Eh? Francisco. ¿Cómo Francisco? Martín Moreno. No, ahí se debe de abarrotar. Ahí, los salones. Y muchos a mí me han invitado durante algunos años. Nunca he ido, nunca he ido. Porque desde el principio. No, y tiene fama, buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación. Siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Nada más para que quede claro aquí algo, ¿eh? Él dijo que era un evento de pura ultraderecha. Entonces, ¿por qué, señor presidente, va a la Feria Internacional del Libro 2023? Esta es la página, ¿eh? John Ackerman. Y, o sea, el esposo de Irmeréndira Sandoval. Gente que estuvo en la función pública con usted. A presentar el libro La Disputa por la Democracia en las Redes y los Medios. Desinformación, narrativas e intereses en el México actual. Y va a presentar dos libros, ¿eh? Porque el otro se llama Sin una Nueva Teoría del Desarrollo. Y ahí va acompañado de diferentes personas. O, ¿por qué no? También platicó de El Fisgón. Que va a ir a dar una presentación del libro que se llama El Peor Día de Mi Vida. Pues, no mames. En serio. El día que se puso como director de cultura de la 4T. Pero también va a presentar otro junto con Ignacio Taibo II. Porque caricaturas y precursores de la Revolución Mexicana. Entonces, este, así es como funciona, ¿no? O sea, y nada más llegué, y nada más llegué a la letra C. De todos los invitados. O sea, puede haber muchísimos Pro 4T, escritores de izquierda. Que defienden a capa y espada a la 4T. Que van a estar ahí. Entonces, imagínense la cara de esos güeyes. Dice, ah, voy a presentar mi libro en la fil para apoyar a la 4T. Y luego sale el presidente. No, puros de ultraderecha, van ahí. A mí no importa ir. Igual que el que ha habido a Sheinbaum, que no, tampoco va. Y el escritor va a decir, ah, no, entonces ya no, güey. O con qué emoción va a ir a presentar su libro. Es que es pobrecitos. O sea, es que cada día se pone peor ser chayo. Cada día se pone peor defender al gobierno de México. Y ¿saben por qué lo digo? Porque las personas de interés y las personas de influencia en este país van a la fila. Y les digo, porque así revisan, perdón, revisan, reciben a Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Por favor, todos nos ponemos asiento. Quiero saludar y pedirle que si sube un momento. A María. Mientras tanto, en ese evento, cuando estaban con Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum estaba recibiendo, estaba dando informes de quiénes van a ser las personas que van a estar en la, en su pre-campaña. Invitó a Mario Delgado como el papel del coordinador de la pre-campaña. Adán Augusto López desempeñará el rol de coordinador político. Ricardo Monreal ocupará la posición de coordinador de enlace territorial. Fernández Noroña será el coordinador de enlace de organizaciones civiles. Y Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros. Y Marcelo Ebrard, ¿en dónde lo dejaron? No que iba a ser uno solo. No que nos... Por eso la gente se encabrona. Por eso. Porque son una bola de mentirosos. Y lo único que está pasando es que México está despertando. Y México ya no va a querer simulaciones. Ojalá que le puedas compartir este video a muchas personas. A todas las personas que tú crees que votaron por la 4T y que sabes que votaron por la 4T. Para que se den cuenta cómo es las mentiras. Y cada día más el enorme hoyo que están haciendo en Morena que no van a poder salir. Te mando un muy fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y como siempre, como siempre te digo. Aunque te calles, sigues comunicando. Bonito día. ¡Gracias!